Los escándalos de Begoña Gómez se desbordan día sí y día también. Esto ya no es un bulo o se tapa con Franco o con Ayuso. Es que día sí, día también sale un escándalo en la prensa de los amigos de Begoña Gómez. Barra vez, Barra vez, este que presenta a Begoña Gómez a Europa, este que nada más llegar Pedro Sánchez, sus empresas de facturar con el Estado 57.000 euros empieza a facturar 20 millones, este que le prepara el máster a la señora Begoña Gómez para que ella lo dirija, ahora, este señor que se presenta, ayer hablábamos de que se presentaba para un contrato con el gobierno de España de 7,7 millones y la señora Begoña Gómez le recomendaba con una carta, hoy otra carta para otro lote de 4,4 millones de euros. La verdad que se lo digo así, ni criptomonedas, ni la bolsa, ni corrupción, ni nada. Directamente, uno se hace amigo de Begoña Gómez y después de hacerse amigo y de patrocinar sus eventos, sus eventos de chiquilicuatre, luego, por arte de birlobirloque, llegan los contratos multimillonarios en los que ustedes se presenten, aunque no cumplan ni siquiera los requisitos de igualdad, como no lo cumplía el amigo de Begoña, el señor Barrabés, aunque no lo cumplan. Y eso que hubo quejas, porque claro, era una pequeña empresa y una mediana empresa, se enfrentaban a grandes empresas. Pero claro, si usted tiene la carta de Begoña Gómez, gana el concurso seguro. Y mientras tanto, ¿Pedro Sánchez da alguna explicación? No, 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 no. Pidiendo responsabilidades a Netanyahu y todas las televisiones pidiendo responsabilidades a Ayuso. Por cierto, ayer dijimos una cosa muy importante. Dicen que el novio de Ayuso, pues tuvo relación con Quirón. Pero ojo, que es que la empresa Quirón, la empresa Hospitales Quirón, también ha financiado los eventos de chiquilicuatre de Begoña Gómez y el gobierno de su marido, o sea, de Pedro Sánchez, también ha dado contratos hasta de 80 millones de euros a Quirón. ¿Qué broma es esta que nos estén atufando todos los medios de comunicación con esa intoxicación que si el novio, que si Ayuso, si nada? Si aquí hay un caso de corrupción que es que está chorreando por todas las paredes de Moncloa, que salpica todas las paredes de Moncloa, porque es que hoy también, amigos, y luego iremos viendo más a más, hay un viaje de Begoña Gómez a Kenia y supuestamente iba como mujer del presidente, pero luego no solo había un acto oficial con el presidente. ¿A qué fue a Kenia? Ah, por cierto, que Pedro Sánchez le dio también subvenciones al gobierno de Kenia como el de Ghana. ¿Qué negocios hizo luego posteriormente Begoña Gómez ahí en Kenia? Pero es que sale de Kenia, sale lo de Ghana y lo de Marruecos. Es que cuando salgan los de Marruecos, señor Feijó despierte del sueño de los justos. Cuando salgan los de Marruecos, esto es un escándalo que va a traspasar directamente universos. Porque esta es la situación que vivimos en este instante. Un gobierno que está dando un golpe de Estado, un gobierno que está destruyendo el Estado de Derecho y un gobierno que, lógicamente, si hace todo esto, es un gobierno corrupto por naturaleza, pero que tiene un caso de corrupción, amigos, que puede llegar la mordida a los 25.000 millones de euros entre sobreprecios de las mascarillas, entre mordidas y entre aquí me lo quedo. Y mientras tanto, el señor Feijó esperando el sueño de los justos y diciendo que no va a llevar a Begoña Gómez al Senado a declarar. Y el señor Feijó todavía no ha puesto ninguna querella contra Begoña Gómez y el señor Sánchez. ¿A qué espera usted, señor Feijó? ¿A que pongan todavía más verde al Partido Popular? ¿Que salga su portavoz y diga que es que va a dormir el Partido Popular? ¿Su segunda sede va a ser Plaza de Castilla? ¿A eso espera? ¿A que le pongan verde? ¿A que sigan atacando a la señora Ayuso de forma en una cacería sin precedentes? Venga, hombre, póngase usted ya las pilas y actúe, actúe si quiere ser presidente del gobierno. Porque si no, Sánchez y Begoña, Begoña y Sánchez, se lo van a comer a usted con patatas. Y recuerden, amigos, que no les engañen, que no les engañen estos de los pelotazos, de los pelotazos de Moncloa, que no, que no. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.